Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos de histórico que además consiguió hacer rango mítico en las primeras 48 horas de esta temporada. Pero antes de eso, os aviso de algo muy importante, y es que ahora mismo, en este instante, si estáis viendo el vídeo a la hora de la publicación de este vídeo, que sepáis que estoy en directo en mi canal de twitch.tv barra MagiBlogTK. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción con Cristinini, que la estoy enseñando a jugar a Magi, la estoy preparando para jugar un reto contra Werlyb, el famoso top laner de League of Legends, por si lo conocéis, para ver quién gana, quién es mejor jugador de Magi. Los dos están empezando desde cero, y hoy, ahora mismo, en directo, pasaos por mi canal si queréis para verlo, estoy con Cristinini, intentando ahí hacerle de coach, mostrarle los secretos y los mejores trucos para ganar ese reto contra Werlyb jugando a Magi. Que bueno, ya os iré comentando esta semana cómo va y cómo avanza, y bueno, si no veis el vídeo en directo, que sepáis que lo resubiré en su momento a YouTube también para que lo podáis ver, así que tranquilos que no pasa nada. Bueno, volviendo al mazo. Estamos ante una grull agro, un mazo fácil, rápido, que gana la mayoría de las partidas que juega casi sin pensar, y que tiene una pegada tremenda. Yo diría que la versión de este jugador, que hizo Mítico tan rápido, tiene lo más destacable en la compañía reunida, ¿no? Que te permite jugar a velocidad instantánea dos criaturas de coste, tres o menos. A ver, depende un poquito de la suerte, porque no sabes lo que te va a salir. Lo mismo no salen ni criaturas, sería muy mala suerte. Pero es una diferencia bastante radical a otras versiones grull agresivas. Puedes jugar enderezado, puedes, digamos, contra mazos de control, jugar esto a final de su turno, es decir, puedes jugar un poco en torno a ellos y no ellos en torno a ti, que es como suele ser, ¿no? Así que realmente es una carta que favorece bastante. Luego, por lo demás, es bastante típico el mazo, con sus filoascuas que tienen la gran pegada, que te van a dar la victoria casi seguro. Y sobre todo, yo lo que más destacaría, junto a esa compañía reunida, es la posibilidad de jugar la de tercer turno con el foe de Anogar. Imaginad la servida de mana elfo, mana criatura de coste tres en el segundo turno y en el tercer turno compañía reunida. Eso implicaría que, muy probablemente, en el cuarto turno mates. Yo creo que es un mazo más de matar en el quinto turno, pero con esta combinación de cartas podrías matar de cuarto turno fácilmente y ya no digamos si además enlazas con una filoascua también, ¿no? Como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, exportar a Magic Arena para que lo podáis probar y eso. Y ahora, pues bueno, vamos a echarnos unas partiditas simplemente para probarlo y verlo un poquito en acción. Destacar que solo lleva dos coleccionistas de pieles, cuando casi todo el mundo lleva cuatro. Destacar que, por ejemplo, lleva cien o carroñero, Paco. Hay muchísimos mazos que abusan de cementerio, es necesario. Esto no destaca, o sea, es decir, esto no llama la atención de nadie, ni esto, ni esto de aquí. Son cartas ya de sobrada calidad que hemos visto en muchas ocasiones. Sí llama la atención las dos copias de Geraldo de Garruk. Es una buena carta que da ventaja de cartas a su vez, ¿no? Y si jugada de segundo turno es muy bruta. Y además, anti-maleficio contra negro, ¿no? Mamut, que puede ser tierra o puede ser un bicho que luego pega bastante. No llevamos pasajes de leyenda, o sea que como mucho va a ser 5-5, pero es suficientemente bueno. Y tu único removal, las cuatro copias de Gigante Aplasta Huesos, que luego también es una buena criatura, acompañadas de esta tierra, bueno, de este conjuro que la mayoría de las veces lo vas a jugar simplemente como tierra. Lo meto aquí en las tierras y ya está. Además, una copia random de bestia y buscada, tu única criatura de coste 4 o más, porque si quieres aprovechar la compañía reunida, pues no puedes llevar muchas criaturas de coste 4 o más. Tienes que llevar casi todas de coste 3 o menos, ¿no? Vale, en las tierras rojas, verdes, normales y corrientes, destacaría que no lleva la Checkland, es decir, la tierra roja-verde que comprueba si tienes bosque o montaña para entrar enderezada, básicamente porque este mazo lleva muy poquitos bosques y montañas. Lleva ruinas de Rambunap, que dan rojo pero no son montañas y que son más daño extra. Lleva oasis de Haseb, que te da más 3, más 3 a una de tus criaturas, pero no es un bosque. Y luego también esto que tampoco es montaña, esto que tampoco cuenta con montaña como bosque, la tierra doble, ¿no? La senda de doble cara. Así que realmente por eso no se permite las Checklands. Yo creo que esa es la razón. Venga, vamos a jugarlo rápidamente y vamos a ver si tenemos un poquillo de suerte y nos salen partidas, sobre todo partidas bonitas, ¿no? Buenas partidas para ver la esencia del mazo. Depende mucho de... Yo creo que es un mazo que depende un poquito de la suerte, cambia mucho si no haces mana elfo. Con mana elfo el mazo se convierte en una apisonadora. Sin mana elfo es otra cosa, es más lento y no tenemos elfo, pero tenemos una mano decente, una mano decente, nos la podemos quedar. Si robásemos una criatura de coste 2, ya fiesta de la espuma. Porque si robamos una criatura de coste 2, podemos hacer Emisar el árbol ardiente más criatura de coste 2. Y venga, suerte... Sí, sí, es criatura de coste 2. No es la que quería robar, pero lo es, nos vale. Pantano por parte del rival. O sea que va a tener muchos removals, me imagino. Me imagino. De hecho, creo que voy a tirar al gigante aplastabuesas a su cabeza para aprovechar el mana de este turno. Pensad, no me importa perder ventaja de cartas, porque luego tenemos compañía reunida también. No me importa perder esta carta a lo tonto. Es un poco perder a lo tonto, pero mira, ya está de aventuras y la podré jugar ya en otro momento cuando me apetezca. Y aquí ahora es cuando él nos tira el fatal push al coleccionista de pieles. No, no hay fatal push. Vale, perfecto. Empujón fatal en español. El empujón fatal, que es una carta que han editado recientemente en Calades Remastered. No, ¿por qué? Ese bicho nos cruje. Nos cruje. Doble verde o doble rojo. Con doble verde podemos hacer esto. Con doble rojo podemos hacer filoasqua. No tenemos filoasqua, así que voy a apostar por el doble verde. ¡Ay, Dios! Bueno, venga, va. Doble verde... Ah, no, perdón. Le he confundido con una senda. Le he confundido con una senda. No es una senda, es una shockland que elige. O sea, da los dos colores, ¿vale? Así que toda mi historia en mi cabeza era irrelevante. Creo que va a hacer el heraldo de Garruk. O sea, es decir, no nos va a bloquear al coleccionista, sino que él se va a esperar al siguiente turno a bloquear al heraldo de Garruk. Supongo. Parece lo más inteligente. Nuestra criatura es mucho mejor. Tiene antimaleficio. Es que además eso, no nos la puede matar con hechizos. ¿Será un mazo de vampiros? Puede ser un mazo de vampiros, ¿no? Bueno, Black con un heterogénito excepcional puede ser un mazo de vampiros. Hemos tenido una salida muy bruta, como podéis ver. En el tercer turno tenemos cuatro criaturas en mesa. Uf, dos heterogénito excepcional. Not bad, my friend. Podemos hacer gigante aplasta huesos. O compañía reunida. Creo que voy a hacer compañía reunida. ¿Por qué? Porque él puede llevar confiscar pensamientos y no quiero que me la quite de la mano. Así que la voy a hacer ahora en mi propio turno, ¿eh? Por si sale alguna criatura de fuerza 4, que esto suba a 4-4, ¿no? Y tener más pegada. Vale, esta pega a 4. Y supongo que esta es mejor que esta, ¿no? No está mal. No está mal. Ha salido una buena compañía reunida. Cuatro criaturas. O sea, hemos podido elegir, ¿no? Entre varias criaturas. Atacamos con estas dos. Esta se va a coser, el heraldo se va a comer un bloqueo 100% seguro. Empujan fatal. Lo habrá robado después, porque yo creo que o ha sido muy buen jugador y se lo ha guardado hasta este momento, que también puede ser. Tenemos cero cartas en mano, ¿vale? Os aviso. Esto está de aventuras. Qué buenos son. Este bicho, el bistro bueno que es como unos up bloqueado en seco. Es que, de hecho, es contra agro. Es de las mejores criaturas posibles, ¿no? Y aquí es donde se nota que esta versión no lleva removal. Que tu único removal son los gigantes aplastaguesos. Pero esta versión está pensada para otro tipo de emparejamiento, ¿no? Para otro tipo de metajuego. Venga, tierra. Obviamente va a volver a bloquearnos, supongo que al mamut. Con el etergénito, quiero decir, ¿no? ¡Guau! Otro removal, pero pilla dos de daño. Y se queda con una mesa un poquito a medias, ¿eh? Se queda con un 1-1. A lo mejor chum bloquea con el 1-1. No, es que este bicho está para esto. O sea, es que está para esto. No bloquea siquiera. Un poco arriesgado por su parte. Bueno, estamos bien. Estamos bien. Pero tiene removal, tiene bichos con toque mortal. Tiene bichos con vínculo vital. Tiene sorin. Es un mazo de vampiros con sorin. Nos podemos robar una filoasco y ganar automáticamente también, ¿no? Vale. Nos matará el gigante, supongo, ¿no? Efectivamente, nos mata el gigante aplasta huesos. La habilidad de sorin de sacrificar criatura. Vale, ahí baja 6. Vale, filoasco y ganamos. No sé si atacar con todo. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Él ya sabe que hemos robado la filoasco porque si no... O sea, la única razón para atacar de esta manera es filoascua. Es daño letal, ¿eh? Bloquee como bloquee es daño letal. Así que él ya sabe que ha perdido, supongo. Podríamos incluso ponérsela a este. Pero ahora no hace falta. No hace falta porque el daño es letal. De esta manera. O sea, no hace falta matar a esto. Es que si lo pusiésemos de esta manera, no matábamos. Sería ridículo hacerlo porque le damos la opción de rehacerse, ¿vale? El sorin con sus habilidades nos puede poner en problemas. Tiene muchas cartas en mano, ¿vale? Con que tenga un removal y otro vampiro de ese estilo, pues nos podría dar la vuelta a la partida perfectamente. Venga va, primera partida, primera victoria. No está mal para comenzar. Se están poniendo fuertes los vampiros. No sé si eso está pasando en histórico. Se están viendo cada vez más. El mazo es el mismo de siempre. Pero no sé por qué a veces se pone de moda. A veces la gente se olvida de él y no lo juegan en meses. Y otra vez se está viendo jugar otra vez. De hecho ha habido alguno. He leído por ahí. Alguien que lo ha posteado por ahí por Twitter y tal. Que se llevó los 2.000 dólares del pasado fin de semana. Eran 2.000 dólares el premio gordo. El premio gordo del Arena Open que hubo este fin de semana. Ha habido alguno de vampiros. Bueno, negra que se lo ha llevado. Vamos a ver. Supongo que la mano es buena, ¿verdad? Vamos a intentar evitar pagar vidas. Aunque tenemos un montón de tierras de pagar vidas. Pero bueno. Y obviamente... Vamos a jugar los mamuts como criaturas. Que van a ser 5-5 atacando todo el rato. Es curioso que no lleve pasaje de leyenda a este mazo. Pero es que yo creo que no se lo puede permitir. Pagamos 2 vidas aquí y así. Vale, esto nos da rojo-verde. Nos da, ¿vale? No quería meter la pata. Lo típico. Te confías y no te acuerdas de que esto da rojo-verde. Es que a veces lo he visto, ¿eh? En monorrojas. Y luego pretender jugar un hechizo de doble rojo. O de triple rojo, ¿no? Y al revés. Y viceversa. En mazos verdes. Quieres jugar algo de triple verde. Y dices... ¡Ay, esto me ha dado un rojo y tal! Y la lías. No sería la primera vez ni la última que lo vemos. Por cierto, podemos hacer ya Filo Ascua. Así que posiblemente la partida esté ganada. De hecho lo voy a hacer. Vamos a pagar las 3 vidas. Él ya sabe lo que viene. Ya sabe que viene Filo Ascua. Atacamos con estos dos. Ya sabe que ha perdido, básicamente. Porque es una gruel, es un mirror. Vamos a matar su mamut. Y pierde. Es que es eso. O sea, es que hemos hecho Filo Ascua de tercer turno vía elfo de Janowar. Es un poco lo que estaba comentando antes en el rápido deck text que hemos hecho. Os he dicho. Es que este mazo tiene un potencial de ganar en el cuarto turno. Podríamos haberle puesto también la Filo Ascua al mamut. Pero creo que habría sido peor jugada. Porque él puede llevar a remeter. O puede llevar en boscada de Donri. Y con su elefante matar el nuestro. Porque el elefante luego se queda como 4-4 con la Filo Ascua puesta. Al no tener aterrizaje en el turno del rival. Entonces creo que era lo más inteligente. De matar su única criatura grande, ¿no? Para que no pueda hacer jugadas de esas de arremeter o emboscadas de Donri o lo que tenga. Que puede tener mil cosas, ¿vale? Pero creo que era lo mejor matar su elefante. Nos quedamos con nuestras dos criaturas en mesa. Y luego el siguiente turno, pues ya a ver qué decisión tomamos. Teníamos otro elefante y otra tierra en mano. Creo que teníamos el elefante en sí, que es una tierra. Y el elefante gordo nuestro iba a volver a pegar de mucho, ¿no? Si queríamos. Y le podíamos incluso equipar la Filo Ascua, ¿no? O sea que teníamos muchas opciones para el siguiente turno. Y el rival ha concedido ahí en su segundo turno, ¿eh? No ha podido hacer mucho. Vale, esta mano me gusta. Uy, esta mano ya no me gusta tanto. Fijaos, las tres tierras me exigen pagar vidas. Espero que no sea un mazo agresivo el suyo, porque si es un mazo agresivo vamos a tener que pagar muchísimas vidas y nos va a salir caro. Esto me gustaría que lo pagase automáticamente el juego, ¿vale? Si yo juego la carta, ya sé que voy a pagar una vida. Si tengo más de una vida, el juego debería hacerlo automáticamente. Y es una monorail. Es que qué mala suerte. Lo peor que nos podía pasar. Este robo está bien. Metemos esto como 3-3. Es una monorail, pero ya... Yo creo que vamos bien contra monorail, creo. Porque somos un mazo de criaturas grandes. Y monorail siempre sufre contra criaturas grandes. Él también acaba de pagar tres vidas para su emisaria. Así que bueno, no está tan mal para nosotros. Vale, si su mejor jugada era eso... Da igual aquí como lo hagamos. Da igual como lo hagamos a medio plazo la cantidad de vidas que vamos... Espérate, no, me ha girado los dos verdes. Ay, Dios mío, este juego a veces me he confiado. Tendría que haberlo hecho bien. He pagado dos vidas. Maldito Magica Arena. Me ha girado los dos verdes. Lo hace siempre. Con el Cieno Carroñero lo hace siempre. O sea, he pagado dos vidas para nada. Innecesarias. Quería dejarme el verde enderezado para activar la vida del Cieno Carroñero. Tendría que... A ver... Fallo mío. Fallo mío sabiendo que el Magica Arena no gira bien las tierras. Tendría que haberlo hecho manualmente. ¿Qué le vamos a hacer? Nos puede costar la partida, esas dos vidas y perder el Cieno Carroñero. Afortunadamente, él ha tirado dos Illuminar en escenario que le han salido bastante malos. ¿Tres Illuminar en escenario? No entiendo muy bien. Pensando, thinking... Vamos a hacer la compañía reunida seguramente al final de su turno. O en su propio turno, cuando ataque con la emisaria. Le quedan solo nueve de vida. A ver, tiene millones de hechizos en mano y exiliados con... Es que es un error hacer tres Illuminar en escenario seguidos. O sea, no tiene sentido. No vas a poder jugar la mitad de las cartas que te saldrán. No tiene sentido cómo lo ha hecho. ¿Qué va a hacer? Jugar la tierra y las criaturas de coste 1. O una criatura de coste 1 y el gigante aplasta huesos. No sé. Vale, Mago Zalidor de Almas. Y trasgo portacadenas. Porta chaining... Trasging. Que con el Mago Zalidor de Almas hace convocar, ¿verdad? Atacará seguro. Y no está mal. No está mal. Creo que es mejor la emisaria del Valdiente que el ladrón de los ricos. Esto va a ir a la mesa seguro. Y ahora la emisaria... Lo digo porque podemos sacar verde y activar el cieno. Voy a hacer la emisaria. Con el maná verde de la emisaria activamos el este y exiliamos una criatura del cementerio. Lo subimos a 2-2. Que en nuestro turno puede ser incluso 4-4 o más. Bloqueamos ahí, por supuesto. Y otra compañía reunida. Quizás lo más inteligente sea incluso atacar con todo. Tenemos la opción de activar dos veces el cieno carroñero. O sea que no creo que bloquee con el trasgo portacadenas al cieno. Vamos a atacar con todo a ver qué es lo que hace. Vaya vuelta. Le hemos dado la partida con la compañía reunida al turno anterior. Efectivamente bloqueada de la forma que yo me esperaba. Ha perdido. 4 y 2-6 y 2-8 y le queda 9 de vida. Ese bloqueo no sirve. Que hago crecer el cieno. De hecho, no ha bloqueado el cieno precisamente porque lo hacía crecer. Y no ha tenido en cuenta que al hacerlo crecer perdía la partida. Bueno, pues en principio Monored es un pairing que te favorece. Esta versión de Gruul en particular yo creo que no va especialmente bien porque como no tienes nada de Removile, le dejas hacer lo que le dé la gana a la Monored y puede ser un problema. Oye, pues si lleva algo de Removile. Lleva los 4 gigantes aplastabuesos, pero son poco, no me gustan. En cambio al final, o sea, no lleva Removile pero a cambio lleva las compañías reunidas que, bueno, en parte es lo que nos ha dado la victoria en esta partida. También el rival, si tú ves que una Gruul, un mazo con verde se deja 4 tiras enderezadas, un mazo de criaturas. ¡Ey! Mana elfo, mana rompechizos Gruul. Por cierto, el mazo lleva solo 2 rompechizos Gruul. Nos han salido los dos de mano. Está todo plagado de mazos idénticos, ¿eh? Vamos a ver si no nos matará el Foyanogar, que es muy prole que haga montaña choque. A ver el Foyanogar. USA, USA. Aún puedo hacer el choque, ¿vale? Él ha salido muy bien, ¿eh? Me sale el albordiente de segundo, a ver con qué lo acompaña. No, nos lo mató. Es que lo tienen siempre, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a matarle también su coleccionista de piles. ¡Onda! ¡Qué casualidad, ¿no? Voy a pagar las dos vidas ya. Total, vamos a tener que pagarlas sí o sí. Pues ha sido una salida espejo, como se suele decir. Completamente espejo. Casi completamente espejo. Hemos cambiado un elfo por otro. ¿Vale? Este elfo por este otro elfo, pero... Él nos ha pegado... Eso sí que es cierto. Él nos ha pegado de dos y nosotros a él no. Pero muy parecido. Ah, es mi error total. Lleva hasta el heraldo de Garruk. Vale, vale. Creo que no quiero perder los rompechizos bloqueando a eso. Vamos a perder el gigante aplastabuesos. Pero si él tiene cualquier removal... Si él tiene un removal ahora para matarnos al gigante aplastabuesos... Yo creo que no. Si es un mirror como el nuestro no llevará. Vale, correcto. Ah, tiene filo asco. Se ha robado el la filo asco antes que nosotros. Podría no bloquear, pero no bloquear tampoco te sirve de nada. Nos mete muchísimo daño. Ah, dos veces además a la habilidad de heraldo. O sea que va a robar dos criaturas. Ahí va una. Ahí va la otra. Nos mata todo. Buena partida, buena partida. Nos ha hecho lo que hemos hecho nosotros antes, básicamente. Una partida de esas de atraco. Salía él. Nos mató nuestro elfodiano, igual que era nuestra posibilidad, quizás. Pero nada. A ver. Tú no tienes opción realmente. Esto es un problema de a veces de las partidas de Magic. Que no hay decisión. O sea, no tienes otras opciones. O sea, no puedes no bloquear ahí. O sea, no hay ninguna razón para no bloquear. Porque si tiene la filo asco, has perdido. Y si no la tiene y no has bloqueado, también has perdido por ello. Claro, porque se va a poner muy por delante de ti. Yo creo, ¿no? Bueno, habría que pensar bastante en eso. Esta mano. Le falta la tercera tierra. Nos la vamos a quedar. Si robamos la tercera tierra es perfecta a la mano. Si robamos cualquier cosa de coste 2 o 1 también nos vale. Necesitamos la tercera tierra, ¿eh? Ahora sí que es importante. Ahora sí que es de verdad importante esa tercera tierra. Porque sin la tercera tierra no podemos jugar ninguno de los bichos grandes. Si repasemos un bosque y hacemos heraldo de Garrug. Genial, porque hacemos de cuarto turno filo asco. Como ha hecho en la partida anterior nuestro rival, ¿no? O otro mirror. ¿Qué pasa? Todo el mundo está jugando lo mismo. A él le ha salido bastante mejor que a nosotros. Dos costes 1, doble misaria. Qué duro. Ese bosque, qué bueno este bosque. Y aún así creo que es mejor esto como 4-4 ahora mismo. Con lo que él tiene. Venga, va. Lo vamos a jugar como 4-4. Le vamos a achantar bastante. Y si robamos la cuarta tierra, podemos hacer filo asco. Él se ha quedado atascado en dos. Bueno, no. Tiene dos tierras y el elfo. Lo que no sabemos todavía es si se ha quedado atascado en dos o no. Vamos a saberlo ahora mismito. Se ha quedado en dos tierras. Yo habría jugado esto como tierra, seguro. Ah, tenía tierra, lo sabía. Era de esperar. Pues tenemos alguna opción de ganar, ¿eh? Y digo alguna. Tampoco nos volvemos locos. Él ya sabe que tenemos la filo asco, por cierto. No bloquea. Es otra opción, ¿no? Nos puede matar. 3 y 3, 6. 8, 10. Podría matarnos. 5. Vamos a contar que esto pega. 5, 5 y 3, 8. 10, 12, 13. Nos quedan 16. Una carta en mano. Si tiene filo asco, perdemos. Pero es que si tiene filo asco, perdemos. Y si no la tiene, pues no perdemos. Ya está. Pero así, lo dejamos a 8 y nosotros también somos letales al siguiente turno. Bueno, tiene muchos bloqueadores, pero entonces no podría atacar. O sea que, la cosa está ahí. Filo asco y nos gana. Ha jugado a tierra pagando dos vidas, por cierto. Giganta Plasta Wessing. Tiene doble rojo. Venga, la fiesta de la espuma. Lo tiene todo. Joder. Es que vaya pela. Como le ha salido. A nosotros no nos sale así. Doble criatura de coste 1. Doble misal de alboradiente. Y luego todo. Toda la fiesta. Filo asco y etcétera, etcétera. Venga, vamos a jugar la última partida. Vamos 2-2, ¿no? Al final. Venga, última partida. Nos vamos a resarcir de estas dos últimas partidas. Que los rivales nos han hecho ahí todo el atraco. Y en esta nos toca atracar a nosotros. Joder, no pasa que nos atraquen siempre. Nosotros hemos atracado una vez. Una vez sí que hemos atracado con Filo asco. Es cierto, ahí hemos arañado una victoria muy buena. Pero nosotros nos han atracado dos veces. No es justo. Nos toca compensar. Venga, va. Jugamos contra Kiru Raven. Y sale nuestro rival. La mano es... Bastante regulera. Pero nos la tenemos que quedar porque no es mala tampoco. Si no te quedas estas manos, no te quedas ninguna, claro. Vamos aquí a jugar esto girado. Ha jugado una montaña. Es una mono roja o algo así probablemente, ¿no? O una Rakdos. Las fundas son Rakdos. Roja negra. No, mono roja seguramente. Cuéntame más. Pero porque a mis rivales le salen siempre estas cosas. A mí nunca me sale nada de esto. Tenemos que matar el lado de los ricos porque si no es un problema gigante. Si no, la ventaja de cartas, fijaos. Ya no se había quitado un mamut que podría... Bueno, no lo va a poder jugar. Bueno, sí, sí, viento que lo puede jugar con cualquier coste de color. Sus tierras generarían mana de cualquier color para jugar el mamut. Se ha quedado en dos montañas atascado. Ojo a las tierras que tenemos, ¿eh? Malas, malas. Veamos con el 4-4. Que no puede ser objetivo en nuestro turno. Vale, ha salido muy fuerte, pero... Se ha quedado una mano cuando salía fuerte de segundo turno. Pero con dos tierras. Y ahora lo está apagando, que se ha quedado atascado. Doble choque. No me parece mal, la verdad. Es un 2x1. Siempre te compensa un 2x1, ¿verdad? Vamos a jugar tierra verde para que no sepa que tenemos el doble rojo. Y que piense que nos hemos quedado atascados del doble rojo. O yo que sé, cualquier cosa. Piarle por sorpresa, básicamente. Hacemos la compañía reunida. Es genial que tus rivales jueguen las criaturas antes de atacar. No ataca sabiendo que seguramente íbamos a hacer esto, ¿eh? Venga, a ver qué sale. A esa filo ascoa que se va me da mucha pena. Contador más 1 más 1. El mana... Ay, pero lo podemos usar, cierto. Teníamos un gigante aplasta Wessing en mano. El 4-3 daña, o sea, el 3-3 daña primero, nos cruje. No sé si se habéis dado cuenta. Nos bloquea todo lo que tenemos en mesa. Que otros en el cementerio tiene 2. Y nosotros, una. Así que si hago así... Y subimos esto a 4-4 también, lo vamos a hacer. No habíamos ganado. Lo que pasa es que el Cino Carroñero, que ya sube a 4-4 este turno, y que el siguiente turno va a seguir creciendo y dándome vidas, para él iba a ser seguramente un handicap demasiado grande y ha decidido conceder porque parecía que no iba a poder. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Yo me lo he pasado genial jugando este mazo. Es un mazo que a mí me ha llevado a Mítico en alguna ocasión. Es realmente consistente, muy rápido, fácil de jugar. Ahora, ahí se puede montar de muy diferentes versiones. La versión está con el Fodianowar y con Compañía Reunida. Está bastante bien. Yo creo que adolece un poquito de falta de removal. Esas emboscadas de Dolphys se notan muchísimo. Pero bueno, a cambio tiene la ventaja de cartas de la Compañía Reunida. Y nada, pues ahora estaré en directo. Si estáis viendo el vídeo, según lo publico, en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!